Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Acelera Export. Yo soy el trader Carlos Moura. Estamos empezando una nueva serie de videos. Este mes vamos a trabajar el tema Acuerdos de Libre Comercio. Nosotros hicimos una encuesta y el tema que fue recorrido por todos fue ese. Entonces, acompanhe este video que va a ser interesante. Hoy vamos a hablar del contexto de estos acuerdos. Si tú todavía no estás inscrito en este canal, hazlo ahora. Es muy sencillo y también clique en la campanita para ser avisado de los nuevos videos. Todos los jueves tú vas a recibir un video nuevo para ayudarte a prosperar en el comercio internacional. Acompanhe el video hasta el final. Hola amigos, entonces empecemos el video de hoy. Ustedes que están distribuidos por toda Latinoamérica desde México hasta América del Sur, ¿ok? Este video vamos a hablar de los acuerdos de libre comercio. Eso va a servir mucho para las intenciones que tu país, las empresas y los profesionales quieren hacer negocios con Brasil. Primero vamos a hablar de lo siguiente. Son tres tipos de acuerdos que tenemos. Primero, acuerdos de cooperación comercial bilateral. Brasil tiene con varios países. Ejemplo, Perú. Nosotros tenemos el ACE 58 con Perú. Tenemos también con Colombia. Tenemos con México, ¿ya? Y tenemos con Mercosur. Entonces no hay tarifas y tiene algunas facilidades para quien vive en los países de Mercosur. Entonces, Uruguay, Paraguay, Argentina. Nosotros no necesitamos pasaporte para viajar a Perú, por ejemplo. Basta el DNI y tú puedes viajar sin problemas. Ya cuando nosotros vamos a Ecuador necesitamos de pasaporte y en algunos casos necesita, por ejemplo, vacuna María. Entonces hay temas, ¿no? Ya cuando hay un acuerdo de libre comercio, todo eso se facilita. La máxima facilidad que hay en un acuerdo como ese es la unión aduanera, como por ejemplo la unión europea, la zona del euro, donde hay la circulación de mercadería, pero también un profesional puede salir de un país y trabajar en otro. Entonces tú eres un ciudadano italiano, puedes trabajar en Francia, en España. Actualmente todavía se puede trabajar en Inglaterra. Hay un tema ahí con el Brexit que puede cambiar esas facilidades, ¿no? Pero hoy la zona del euro tiene una unión aduanera. Incluso hay una moneda única que es el euro y también un parlamento que estudia leyes para la circulación de mercadería y también de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces es el máximo que se puede tener es la unión aduanera. Mercosur todavía no es una unión aduanera. Si quieres llegar a eso, pero hay que tener una moneda única y todo eso. Ahora vamos a hablar de números, ¿no? Acá tú vas a ver los números, ¿no? Brasil, por ejemplo, dentro de Mercosur, esos datos de 2018, exportó a los países de Mercosur 20.8 biliones o mil millones de dólares para esa zona. Y ha importado 13,3 o 13,4 mil millones de dólares y tiene un superávit de 7.4. Entonces, ese número es un buen número, pero no es tan grande. Voy a mostrar para ustedes algunos otros datos. Ustedes van a ver que, por ejemplo, con Europa es mayor ese movimiento. Y ahora ustedes que están en la parte andina, ¿no? En los países andinos, miren ahí, los datos actualizados, las exportaciones de Brasil para la región andina, 7.3 e importaciones de 5,2. Los principales países de exportación, Colombia, Perú y Bolivia. Ecuador con 12. Cuando hablamos de importación, Perú exporta más que Colombia. Brasil exporta más a Colombia, pero importa más de Perú que de Colombia. Y Bolivia viene en tercer puesto, Ecuador marginal. Ahora miremos los negocios que Brasil tiene con la Unión Europea. Incluso Brasil está en negociaciones para tornar efectivo un acuerdo que se concretó este año con la Unión Europea, un tratado de libre comercio igualito como tenemos con Mercosur. Y hoy Brasil ya exporta, como ustedes miran ahí en los datos, 42.1 mil millones de dólares e importa 34,7 mil millones de dólares, con un superávit de 7, ¿no? Eso es bien significativo. Vamos a ver ahora cuando hablamos de Europa, que hay un poquito más. Casa Brasil llega a los 50 mil millones de dólares e importa 42,2 mil millones de dólares. Ahora, lo que es importante saber es lo siguiente, la tendencia es de subida. Brasil en los años de 2013, 2014, 2015 tuvo una baja en función de la crisis económica, pero eso ya recupera, ¿no? Y acá es interesante porque Brasil en el año de 2018 ha exportado productos manufacturados como 40%, 19,4 mil millones de dólares y productos básicos 44% y productos semi-manufacturados 7,3 mil millones de dólares y un 15%. Ahora, miremos el caso de Europa para acá. Entonces, 90% de la exportación como 37,6 mil millones de dólares es de productos manufacturados y productos básicos un 3%. Y aquí ustedes miran cómo Europa exporta productos manufacturados. Eso es un lado, pero aquí se complica el acuerdo porque el mercado de productos básicos exporta muy poco. Entonces, esa gente tiene receo de la competencia, por ejemplo, que los productos básicos como soya, trigo, también los minerales, puede hacer competencia a ellos porque ellos no son fuertes en esa área. Y ahí se complica. Entonces, ahí que viene la importancia de la diplomacia gobernamental y la diplomacia corporativa para justamente llegar a acuerdos interesantes y quitar esas diferencias y esos receos que los sectores tienen. Ahí la Organización Mundial de Comercio tiene que intervir para que eso se efective. Entonces, aquí para concluir este video, voy a mostrar cuánto Brasil hace de negocios con América del Norte. Entonces, Brasil exporta un 36,5 e importa un 36,1. Está bien equilibrado. Y Brasil también está buscando un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como es el caso que Perú tiene, Ecuador tiene, o sea, los andinos tienen Tratado de Libre Comercio. Es muy importante y es interesante que los países andinos y centroamericanos se acerquen de Brasil en este momento porque hay mucha intención, mucho interés del gobierno brasileño en este momento del presidente Bolsonaro en buscar alianzas, expandirse para la economía mundial. Ok, si te gustó este video, deja un joinha, un like ahora que es importante para que YouTube distribuya este video con mucha gente. Y también si tú quieres más conocimiento, visite nuestra academia online, acelerexport.com, en el website que tú ves acá en el video aquí abajo. Participe de los cursos, cursos de negociación, varios cursos que tenemos para ayudarte incluso los cursos que están en español. ¿Está bien? Nos vemos en el próximo video cuando vamos a hablar de la importancia de cómo hacer una buena diplomacia para lograr buenos acuerdos internacionales. Saludos a todos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.